Me gusta la calle y andar así Me tienes impendiente lo que hablen de mi Hasta las nubes me gusta subir Prende y pásalo para despegar de aquí Ando bien enganchado Me tienes sin cuidado Hasta quedar afónico y dejar mis pulmones sin oxígeno No vas en el micro con grifo y quiero ambientar audífonos Solo dale play Viendo como quiero voy volando tranquilo en mi nube por encima de la ley Viene enganchado esa rama que en el papel truena Y de la música buena que tus bocinas hoy suena Voy sin miedo con el vuelo por la calle ya sin pena Buscando la manera de salir de mis problemas No me di cuenta cuando fue que dejé de ser tierno Lo más valioso de mi lo volvías en mi cuaderno Y si por esto que hacemos no dan un castigo eterno No hay pedo le invitamos solo al diablo en el infierno Que al cabo que aunque no digan que me equivoqué Cuando tome el primer tanque con el pie me disloqué Mientras negra city date un gol por este lado Yo sigo bien enganchado con los que andan de mi lado Me gusta el cariño y andar así Me tienes impendiente lo que hablen de mi Hasta las nubes me gusta subir Prende y pásalo vuelve a despegar de aquí Ando bien enganchado Me tienes bien cuidado Ice Ice Baby nos pusimos bien locos Zafados del coco por la culpa del foco Mientras otros locos se elevan poco a poco Pues se fuman la mota hasta con trucos y cocos La cuatro verde está en el map map A mi no me importa si la carpa se me nota Ando bien enciclado en la pipa buscando gotas Mi mente se aloca, se me alborota Ya no me relajan ni las rigotriles cuando me rebotan Me siento en un cuento de hadas Con pupilas dilatadas y la cara de maclada Ando con toda mi manada Rolando para ladera y las drogas nunca se acaban Me preguntan que por qué me drogo tanto No mames pues si no me asumo hasta donde aguanto Pa' mi madre soy un encanto Pero es porque no me conocen la calle No he sido un santo Me gusta la calle y andar así Me tienes impetente lo que hablen de mí Hasta la nube me gusta subir Prendí tazalo para despegar de aquí Ando bien enganchado Me tienes sin cuidado La pipa cargo llena cuando hay money en la cartera Nunca niego que soy loco pues me gusta la loquera Amalí y encargué el hielo para correr en la puki Para acabar locos paniqueados por el chuki No la despisto ando plagoso y bien loco Porque me voy ricky si en el viaje foco a foco Bien enciclado por las noches me ven grillo Y si ando por el bueno si yo conecto en el río Ando pilas de macrado y la neta que me arrastra Puñetas me tiran, me la pelan y les castra Con más hielo que a las calle y con quien los aplasta La cuatro verde en casa, todo en droga se gasta Andamos de noche con roches activados Y fumo no despierto por andar bien lampareado Bien crazy copas, enfermos de la chompa Cicones yo no escucho, los dejo y solo se topan Me gusta la calle y andar así Me tienes impetente lo que hablen de mí Hasta las nubes me gusta subir Prende y pásalo para despegar de aquí Ando bien enganchado Me tienes sin cuidado Me ves a la calle y andar así Me tienes impetente lo que hablen de mí Hasta las nubes me gusta subir Prende y pásalo para despegar de aquí Ando bien enganchado Me tienes sin cuidado Oh, 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 oh Gracias por ver el video.